Próximo chicos Con una vieja chiflada Creo que va mas útil ese lanzallamas Necesito buscar esa parte Pero primero voy a destruir los nidos Eso va a ser como que lo principal Adiós miro la casa No, no, no No, no No, no No, no 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 ahorita en la noche, pero igual forma es hora, dos o tres horitas mas. Si, pero se te van a quedar todos sin luz en la casa no? No, porque se levantan a cargar y ya. Pero no entiendes que horas es la misma hora que aquí? A las doce y media. A las doce y media. A las doce y media. Dos horas y quien se va a parar de madrugada y a recargar a Adrián? Si, se cargan a las doce y media. Por eso, porque me estas diciendo que son las dos y media mas tres horas? Si, por eso, se levantan, van y cargan y ya. Igual yo no es que tenia que cargar a Adrián. Por eso no estas bien? Me podes responder lo que te estoy preguntando? Este, en donde recargan a esa hora de la madrugada? Ah no, aqui abren un gana. No, aqui al lado abren un gana. Ah, tengo una hora preguntándote eso y me respondes con otra pregunta. Si, si, no esta bien entendido. Ah, y que es eso un gana? Una oficina o algo? Un gana es una cosa de apuestas que se puede recargar. Si, no creo que a alguna vez regreso a los T3 y siempre os lo hablan del 05 de la y media la mañana ¿Esos sabés que esas cosas de apuestas se los habren muy temprano? Ay yo tambien me lo he cargado. Ay, ay 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 ay. Allí tu bicho no lo he visto Yo entonces, ¿qué jueguito tengo por aquí para distraerlo? No, pero el Conan Exile si lo compraste Ah, vamos a ver este juego, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tal que os... que valía... ...quien... Ay, hombre ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero este año sale el 2, no? No, no te sabria decir Este año sale el 2, papa No se, papa Creo que en la EA3 Creo que en la EA3 Dijeron trailer y son, no me recuerdo No, pero aquí estoy viendo una muchacha que esta jugando a esto, voy a ver que esta jugando Ah no, pero esta tipa va como en un carro Oye, tío Adrián Tienes de la EA2 Mire, tiene un arco y tal, y unos bichos que corren durisimo Te arroquen Tienes de la EA3 Tienes de la EA3 Ya ven? Tienes de la EA1 Pero vienes que aquí... ¡Te dije que salieras! ¡Es mío! Oye, mire, estos tipos andan en un buggy, weón. Es el de G-Light 2. Es el de G-Light 2, brother. Es un Season Pass que crearon. DLC. Qué tan bacano, loco. Deberíamos bajar, ¿oíste, Adrián? De G-Light ese se ve interesante mucho verlo, a ver qué pedo. Ahorita me pongo a mirar a ver qué pedo. Wow, rápido lo hice. Me pongo a mirar a ver qué pedo. ¿Dale? ¿Qué? No. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo he visto? ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder! Oye, se ve muy bacano el juego, Adrián. Sí, ya mismo lo miro, espérate. Ahorita lo miro. Yo estoy viendo aquí un tipo que está streameando. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! No, 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 no. No sé, no sé. ¡Ah! 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 Creo que la vamos a necesitar otra vez, ¿no? No, gracias. Creo que también había un... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. ¿Dónde están? Si no me aviso ya acá corre ¿Has intentado colarte en la segunda parte otra vez? ¿Verdad? ¿Te crees que no me iba a dar cuenta? Incluso después de lo que ha pasado de violencia, tú sigues con nueve veces y caiga, esto extraña y que te pretende hacer con mi altar, más te vale no poner tus manos cruzadas en él, ahí toca mi altar sagrado, ¿te crees? Para ellos son muy idiota niñata mima y patética, no hubieras nacido, además de ser patética, sigues siendo menospreciando a tus padres y sin mentes que aparte de tu hogar respecto a lo que hemos hecho por ti, patética, 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 cuando te pille tocándome el altar voy a arrancarte el corazón, pero, pero, a servírtelo ya sabes, qué madre, no, no tengo. Oye, este es de Gin Light, está bueno, compadre. Y ahorita lo por amar, qué pedo. Parece que en la planta de arriba quedan cosas de aquí abajo, ¿no? Pero esta tipa lo juegas en play. Ah, creo que ya sé dónde queda eso, ya, es que ya creo que ya sé, ya sé. Ahí, gracias. Ah, mira, esa ya. Ah, mira, esa ya. ¡Suscríbete al canal! 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 estoy leyendo ahi como un loco si estoy leyendo loco bueno leen voz baja vale que pasa la gente que esta viendo este video sabe leer compadre eso te lo estan escribiendo no se mi loqui que pasa aparecen cosas tuyas la limpiadela asi es un vicio ahi huevón porque no se envicia con este que te tengo aqui no no se envicia con una huevona nadie que yo te lo digo asi para que la gente tu sabe quede en el el limpiad aqui necesito algo para igualar el peso con esto creo que uno de esos la tenia la vieja de sacacorra no se nada adrian yo lo que soy es malandro chico que malandro malandro compadre mira tengo que hacer todas las misiones loco aqui a la verga incluso yo me puse a jurungar esta mierda what the fuck esa vieja se convierte en que pedo joda tío a esa vieja tienes que pegarle en el culo para que maten las moscas que le salen en el culo como un mosquero es que le salen en el culo moscas ajá jajaja jajaja pero donde carajo esta al idioma compadre aqui esta español mexicano español mexicano el culo 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 for honor for honor tu jugaste al for honor makes the movie for honor no no me llego es mi bueno ya pero si lo vi jugar se ve chevere a mi no me gusto pero mira aqui me mandaron el correo los tipos que nos pruebaọtvese ajá dice la guerra de de facciones se programa para la veta abierta promete tu espada y la pelea para conflictuar este 9 de 9 al 12 de febrero todos los que entraron al campo de batalla de la veta cerrada tendrán privilegios y recompensa y entonces está bien a nuestro nunca que ya pasó un baño baño con cigarrayos ah mira por aquí entrego la puerta vieja la general la escucho adrian y tienes que ir agarrando todo del piso oeste si eso es lo que siempre hago y voltea las fotos y todo eso porque hay las fotos y las cosas hay unos codigos unas cosas vamos a ver para que tenga una idea ahi oye tu sabes que juego me voy a comprar pero porque si bueno el tome clan sin el 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 wild hand el nuevo que es como de division pero en la selva wild hand sabes ah no ni idea tome ah no usted no es gamer usted no es gamer usted si es gamer yo si soy bien gay lo tiene que estar pendiente loco de lo que va a salir no 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 sabia si salia el de Conan exile y todo eso pero lo traje lo tiene que registrarte en la beta para que lo pruebes a veces lo compre es como me mandan a mi correo mira pura gente de juego mira agarra esta espada y no se que vaina este juego va a estar por salir no se que vaina yo me registro en toda esa vaina epa compadre que paso con este juego loco esta madre gonorriosida y cual juego parfil uno que lo estaba jugando y no arranco la misión yo no se se quedo ahi la pantalla negra cargando esta hija puta mierda lo hago lo hicimos copeta pues bien gracias ¡Vamos conmigo! ¡Concabemos con esto! Ahora si arrancó el juego. ¡Vamos! 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 ¡Hola, men! ¿Cómo estás, Agustín? ¡Bienvenido! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Te cogí! ¡No, no, no! ¡Acártelo! ¡No, no, no! ¡Acártelo! ¡No, no! ¡No, no! Hola men, fui un poco de terror en directo en aquí, va por misel, adiós misel. He he, ale, tranquilo. ¡Suscríbete! 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 Esta casa la dejé limpia ya, no veo eso nada de nada ¡Suscríbete! 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 ¡Un abrazo! ¡Chao, Bustín! ¡Cuídate! ¡Suerte! ¡Un abrazo! ¡Bye, bye!